Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño, y cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Verbum Domini Deo Gracias El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Señor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Dios me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor. Señor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y mi callado, tu vara y mi callado me sosiega. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. Señor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. alabanzas y honor a ti Señor Jesucristo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará alabanzas y honor a ti Señor Jesucristo Dominos Vobiscom Etus Spiritus Tuum Lectio Sancti Evangelii Secundum Mateum En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron unos que Juan Bautista otros que Elías otros que Jeremías o uno de los profetas Él les dijo ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y huesos sino mi Padre que está en el cielo y ahora te digo yo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Verbum Domini La fiesta de hoy La fiesta de la cátedra de San Pedro es importante para la vida de toda la vida de la iglesia Para decirlo sencillamente San Pedro y sus sucesores electos forman una cadena ininterrumpida que se remonta al Hijo de Dios el Mesías el Dios Hombre Jesucristo San Pedro y sus sucesores traen unidad a las enseñanzas de Cristo Así como en los Evangelios El nombre de San Pedro se menciona 191 veces más que cualquier otro apóstol o discípulo El día de hoy es un día cuando la iglesia entera se regocija porque nuestro Salvador Divino nombró un pastor para que cuide del rebaño y le dio a San Pedro y a sus sucesores electos la autoridad para gobernar la iglesia de Cristo en su nombre en el nombre y autoridad y poder de Jesucristo el Dios Hombre Este es un día de fiesta que la iglesia ha celebrado desde antes del siglo IV La palabra cátedra que significa silla señala hacia el asiento del obispo La cátedra es un símbolo de autoridad que un obispo tiene en una iglesia o diócesis en particular El Papa tiene una autoridad singular entre todos los obispos en la iglesia La cátedra el asiento del obispo usualmente está en la catedral El obispo de una iglesia local tiene autoridad de gobernar que está limitada a las fronteras de su diócesis Por ejemplo en esta iglesia en la diócesis de Birmingham, Alabama el obispo Stephen Ryka su autoridad de enseñar gobernar y santificar a su diócesis está limitada a las fronteras de Birmingham, Alabama Pueden decir lo mismo de cada obispo en el mundo entero en su propia iglesia particular El Papa tiene una autoridad para gobernar singular diferente a la de cualquier otro obispo en la iglesia Su autoridad es suprema y universal sobre todas las iglesias Su enseñanza y su autoridad para gobernar no están limitadas a una sola diócesis en particular la diócesis de Roma donde vive el Papa sino la iglesia entera todas las diócesis El sucesor de San Pedro tiene jurisdicción universal por sobre la iglesia entera y qué misterio que ha continuado siendo este a lo largo de la historia de la iglesia tener ese tipo de autoridad la autoridad en cualquier dimensión donde sea que se encuentre ya sea en la dimensión temporal o en la dimensión espiritual es una responsabilidad increíble Nadie pide por cuenta propia a esa autoridad si lo hacen estarían locos Nadie de mente sana quería tal autoridad esa autoridad es encomendada a la iglesia y los obispos cualquiera que nuevamente buscara tal autoridad por cuenta propia no es digno de recibir autoridad para muchas personas que entran en comunión plena con la iglesia católica uno de los obstáculos principales para ellos es llegar a entender este tipo de autoridad y aceptarla la autoridad de la iglesia la autoridad entregada y transmitida a los obispos la autoridad que un hombre tenga autoridad suprema y universal por sobre la iglesia entera se trata de un obstáculo enorme a veces como católicos lo tomamos por descontado al haber sido criados en la fe pero esto es algo enorme para muchas personas para lograr entenderlo la autoridad del Papa el nombre de San Pedro tanto en arameo como en griego significa roca es interesante que el Señor eligió este nombre de Pedro para él un hombre contiene no solo una identidad como en roca que es su identidad sino que también contiene una misión a lo largo de las escrituras cada vez que el Señor cambia el nombre de alguien hay una identidad conectado con este junto con una misión un mandato así que el Señor cambia el nombre de Abraham 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 el Señor cambia el nombre de ella de Sarah Sarah el Señor cambia otros nombres a lo largo de la historia de la salvación en la alianza antigua y el Señor cambia el nombre de Simón a Pedro a Roca el Señor cambia esto por un propósito el nombre de Abraham fue cambiado para mostrar que sería padre para todas las naciones eso es lo que significa el nombre Abraham no solo el padre de una sola familia sino el padre de todas las naciones Abraham San Pedro dice en su primera carta acudan a él una piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y valiosa ante los ojos de Dios está hablando acerca de Jesús acudan a él una piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y valiosa ante los ojos de Dios Pedro es roca solo en la medida en que acudió a Cristo que es la roca eterna aquello sobre cual todo es construido aquello para lo cual todo ha sido creado la palabra eterna el logos todo en el cosmo todo en la creación fue hecho para dar gloria a la palabra a Jesucristo y Pedro y Pedro esa autoridad tiene como propósito salvaguardar las enseñanzas de la palabra eterna las enseñanzas de Cristo que responsabilidad tan increíble yo pienso que tengo una enorme responsabilidad nada más como sacerdote en mi pequeña área un obispo por supuesto tiene una responsabilidad increíble en su propia iglesia y diócesis en particular pero imagínense el enorme peso de la autoridad del Papa tener jurisdicción plena e inmediata por sobre la iglesia entera ser llamado roca fue un gran cumplido los rabinos judíos de la antigüedad tenían un antiguo dicho que cuando Dios vio a Abraham dijo he descubierto una roca sobre la cual fundamentar al mundo entero a través de Abraham Dios estableció una nación para sí mismo a través de San Pedro Dios el hijo fundó su iglesia para ser la salvaguarda y dispensadora de los misterios de la salvación para ser aquel canal de gracia para continuar la misión salvífica de Cristo en medio de un mundo hostil aquí tenemos algunos puntos bíblicos interesantes acerca de San Pedro mismo el nombre de Pedro ocurre primero en todas las listas de los apóstoles en Mateo en Marcos y Lucas Mateo incluso lo llama el primero Pedro es considerado por Jesús como el pastor principal después de sí mismo recuerdan que después que Pedro niega al Señor tres veces Jesús tiene ese encuentro con él y Pedro se arrepiente tres veces Jesús dice Simón Pedro Pedro me amas si Señor tú sabes que te amo alimenta mis ovejas y luego repite esto tres veces Pedro solamente entre los apóstoles es mencionado de nombre que rezó por Jesucristo para que su fe no falle en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 32 para que su fe no falle y esto se extiende no solo a la persona de Pedro sino a sus sucesores Pedro entre los apóstoles es el único a quien Jesús exhorta que fortalezca a los hermanos que fortalezca a los hermanos para que su fe no fracase Cristo enseña en la barca de Pedro y la pesca milagrosa ocurre y quizás esta sea una metáfora para el Papa como pescador de hombres solo Pedro se lanza al mar para ir al encuentro de Jesús cuando Jesús está caminando sobre el lago de Galilea llama a Pedro llama y es Pedro el único quien da el paso nuevamente empieza a hundirse a causa de su falta de fe y es Jesús quien lo salva confía en mí la sombra de Pedro obra milagros en los hechos de los apóstoles capítulo 5 versículo 15 cuando Pedro está caminando entre las muchedumbres su sombra cae sobre los enfermos y un milagro sucede nuevamente la autoridad transmitida a él de Jesucristo el poder de Jesucristo que obra en y a través de la autoridad transmitida Pedro es el primero en predicar arrepentimiento y bautismo Hechos capítulo 2 versículo 38 un ángel le dice a Cornelio que busque a Pedro para recibir instrucción en el cristianismo Hechos capítulo 10 versículos del 1 al 6 la institución del papado a lo largo de los siglos es meramente otra prueba otra evidencia del cuidado providencial del Señor para su pueblo para que tengan pastor Él no nos ha dejado huérfanos el Papa Francisco continúa el ministerio de San Pedro de cuidar del rebaño de Cristo hoy en día recemos por él a menudo muy a menudo en los discursos del Papa a muchas personas él pide a la gente que recen por él recen por mí dice él la iglesia tiene raíces que se remontan dos mil años no solo cien años no solo quinientos años no solo mil quinientos años sino dos mil años una línea ininterrumpida de sucesión a partir del Dios hombre Jesucristo la fe de la iglesia es firme sólida y segura el Señor siempre es fiel a sus promesas el poder del infierno no vencerá a su iglesia y para concluir como Juan 23 ahora San Juan 23 decía a menudo antes de acostarse a dormir Señor es tu iglesia cuida de ella que afirmación tan profunda Señor es tuya te la devuelvo te doy todo las preocupaciones de la iglesia las inquietudes de la iglesia te las doy a ti su fundador divino tú eres aquel sobre quien descansa la iglesia Cristo nuestra roca de la iglesia Gracias.